Vamos a ver, la pelota va por arriba, se va cerrando Ahí quedó, cortita, quedó medio, la sacaron dentro del área La pelota otra vez, para la gente de juventud trata de adelantarle, contragolpear Vamos a ver si puede, la pelota llegada hacia el medio La consigue Aguilera, la tira hacia el medio La va a llevar, adelanta la pelota